Estamos muy contentos de poder anunciar una nueva edición del programa Fotovecas. Ha tenido muy buena repercusión y creemos que es un beneficio importante para que los jóvenes de la ciudad puedan comenzar sus estudios con un aporte que le pueda hacer el Estado para desarrollar bien su material y todo lo que ellos requieren para el estudio. Estamos otra vez llamando a inscripción para que los chicos se acerquen acá a la Secretaría de Desarrollo Social y Familia, ubicada en Catamarca 230, para solicitar el formulario de inscripción. De esa forma deben completar el formulario y presentar documentación básica como por ejemplo el certificado de alumno regular, que eso es fundamental y clave y otro tipo de documentación básica, pero de esa forma acceden al beneficio. De todas formas también se evalúa para ver si cumplen con las condiciones socioeconómicas para poder acceder a esta iniciativa. Van a tener 100 fotocopias al mes para retirar, que no son acumulativas, si ellos no llegan a sacar las 100, al mes siguiente se renuevan otras 100, pero si sacan 50 quedan con 50, así que nada. Es un beneficio que es importante que los chicos puedan acceder. Tenemos un grupo de hasta 100 jóvenes para que puedan acceder al beneficio, así que estaremos con las inscripciones a partir de hoy lunes y se va a extender hasta el 29 de marzo y bueno, en base a la demanda veremos si la etapa de inscripción se extiende o cerramos ahí, el 29 de marzo. Está dirigido para los chicos que están en secundaria, terciaria y universitaria, así que tratamos de abarcar la amplitud del área educativa, que sería secundario, terciario, universitario, que serían los niveles superiores. Y por otro lado, también para informar a la comunidad, si acceden al beneficio, lo que ellos tienen que hacer mes a mes es mandar sus archivos digitales al correo del área de juventud, acá de la municipalidad, y una vez que ellos envían el material, nosotros automáticamente en el día, primera hora, imprimimos y lo pueden pasar a retirar en breve.